Legalizar Uber, prohibir las corridas de toros, leyes contra la corrupción y el proceso de paz con las FARC son algunos de los temas que comienzan a marcar la agenda del Congreso. En un momento, el desarrollo de estos hechos. Bienvenidos a NS Noticias 2017. Estos son nuestros titulares. Propuestas en el Senado para legalizar y reglamentar el servicio de Uber y la competencia con los taxis. Proyecto de ley busca mantener corridas de toros, pero sin muerte de los animales. Las FARC también tiene que cumplir su parte. Debate en el Senado por promesa incumplida de las FARC de liberar a los niños que mantienen en sus filas. Ante los crecientes y peligrosos enfrentamientos por Uber y las protestas de los taxistas por esta competencia, en el Senado han comenzado a surgir iniciativas para tratar de regular este servicio de transporte. Algunos senadores creen que una de las salidas es permitir que las empresas de taxi presten servicios de lujo como el de Uber. Una iniciativa se adelanta desde el Senado de la República, de autoría del senador Andrés García Azucardi, que consiste en reglamentar Uber y mejorar el servicio de taxis a los ciudadanos. Es la aplicación gratuita y de código abierto que tiene la responsabilidad de hacer el gobierno nacional. Hoy día, todas esas aplicaciones le cobren a cada taxista, a cada conductor de Uber, a cada conductor o a cada persona que use esas aplicaciones cerca del 20% de sus ingresos. Y eso es una tajada demasiado grande para cualquier intermediario. La aplicación del gobierno nacional será gratuita y de código abierto para que esas personas, esos colombianos que se dedican a prestar el servicio tengan mayores ingresos y para que esos usuarios que usen los servicios tengan mayores ahorros. Para los senadores es una ley que está en mora de ser aprobada y para los taxistas un mensaje a mejorar el servicio. Beneficia al ciudadano en muchísimas maneras. Una de ellas es que el ciudadano va a tener la tranquilidad, que es una aplicación del gobierno nacional. Esa aplicación del gobierno nacional le va a dar toda garantía al ciudadano sobre su conductor, sobre las tarifas que cobra el conductor, sobre los trayectos que haga el conductor y también sobre la calidad y la seguridad de los datos del usuario. Establecer de manera precisa cuáles son las competencias que tiene ese transporte especial, que se ha denominado Uber en plataforma tecnológica, comentarios del Ministerio de las Tecnologías, comentarios del Ministerio de Transporte, posiciones encontradas, debe el Congreso de la República mediar y establecer una ley para que no ocurran estos hechos. No solamente es la buena prestación del servicio de transporte público, sino también la seguridad de los ciudadanos y también, por supuesto, el cumplimiento de las normas y las leyes en materia de transporte público en Colombia. Uno no puede nivelar por lo bajo, debe nivelar por lo alto. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un sistema que le ofrece seguridad a la gente, hay que mejorar el servicio hasta que llegue a ese nivel, no disminuirlo a un nivel que es precario y que le genera desconfianza a los ciudadanos. Para otros, el gobierno cuanto antes se tiene que pronunciar y tomar una decisión. Yo pienso que lo de Uber no es fácil detenerlo cuando es un proceso que en el mundo, es que eso no es de Colombia solamente, en el mundo, cada país tiene la responsabilidad de hacer las regulaciones correspondientes y cada Congreso con su gobierno debe de tener el marco claro en los cuales se puedan mover. El tema lo han enfrentado casi todos los países del mundo ya, y lo han, muy pocos, tal vez Venezuela y de pronto en Ecuador, he oído decir que se han impuesto trabas al desarrollo tecnológico, pero en los demás países del mundo creo que hay un desarrollo armónico. Otros dos proyectos de ley se alistan en el Congreso para definir de una vez por todas qué hacer con la aplicación de Uber. Le preguntamos a un grupo de conductores de taxi y Uber, qué clase de normas esperan que tramite el Senado para regular y legalizar este servicio que es solicitado por plataformas de Internet. Una situación que amenaza con salirse de las manos del Estado es el problema que hay entre los taxis versus Uber. Por esto, los taxistas hacen un llamado para que haya igualdad de condiciones. Pueden legalizar el servicio, sí, pero con cupos de taxis y un servicio especial. No se justifica para nosotros que pagamos un rodamiento y sí, pagamos un cupo. Igualaran los cupos, hicieran algo que igualaran los dos carros, como el particular, como el taxi. Para los taxistas, el servicio de Uber se convirtió en una fuerte competencia que les está quitando trabajo. Y ellos sí nos están perjudicando porque ellos tienen el servicio más barato y es en carro particular. Yo hacía un promedio de 150, en mi turno, y ahorita me estoy haciendo 100, 90, 120. Pero hablamos con un conductor de Uber quien pidió que le reserváramos su identidad. Él dice que está cansado de la inseguridad que no le permite trabajar tranquilo. Sí, nosotros quisiéramos que se legalizara por esas cuestiones que vienen pasando. Para él, como para otros, Uber se ha convertido en su única fuente de ingresos. Por eso le preocupa que quieran acabar con este servicio. Si se quita Uber, pues se sufrirá porque los conductores de Uber, desde que esta empresa llegó a nuestro país, ha mejorado la calidad de vida, en la cual permite que la crisis del desempleo no se note. Porque una persona que es bien remunerada, con buenos ingresos, una mejor calidad de vida, va a ser un buen esposo, un buen padre y un buen hijo. Ellos esperan que, al igual que en México, el gobierno reglamente el servicio con igualdad de condiciones para que tanto taxistas como Uber puedan trabajar sin problema. El regreso de las corridas a la Plaza de Toros de Bogotá ha generado graves enfrentamientos entre defensores de los animales y aficionados a la llamada fiesta brava. En el Senado hay varios proyectos sobre este tema. Uno establece mantener las corridas, pero sin matar a los toros. Superar una cultura de violencia, dolor y muerte de seres sintientes es la apuesta por una Colombia sin toreo y sin maltrato animal. Hay una excepción que permite el maltrato a los toros por el tema cultural. Nosotros con el proyecto buscamos eliminar esa autorización de maltratar a los toros que están en la normatividad colombiana. Para el Senador Carlos Fernando Galán, permitir las corridas de toros, pero sin maltratar a los animales, es una fórmula que ha funcionado en otros países y sería una alternativa para acabar con el espectáculo sangriento de las corridas. Permitiendo que haya corridas, pero sin que se maltrate el toro. Eso es una fórmula que en otros países ha funcionado. Creemos que vale la pena contemplarla. Pese a que la iniciativa es buena, ya que garantiza la protección de la vida de los animales, los grupos animalistas insisten en la prohibición total de la tauromaquia. Se está abriendo un camino, pero nosotros somos un movimiento abolicionista y queremos la finalización de las corridas de toros en todas sus formas. Colombia no puede seguirse desarrollando correctamente mientras exista como espectáculo público el maltrato animal. El proyecto también prohíbe utilizar recursos del Estado para fomentar espectáculos donde se maltraten animales y da autonomía a consejos y alcaldías de los municipios donde se realizan este tipo de espectáculos de continuar o eliminar por completo las corridas de toros. Es poner un poco a Colombia en sintonía con lo que es la tendencia mundial de proteger a los animales y de garantizar los derechos también de sus seres sintientes. Desde el Senado han comenzado a surgir más voces que reclaman con mayor fuerza que las FARC devuelvan a los niños que mantienen en sus filas. Algunos congresistas han pedido incluso frenar los proyectos de ley en torno al proceso de paz para presionar al grupo guerrillero. Desde las bancadas políticas que han apoyado el proceso de paz surgieron voces de rechazo al incumplimiento de las FARC de entregar los menores de edad reclutados por esa guerrilla. Aquí las FARC no nos pueden tomar del pelo y mucho menos con los niños de Colombia. Las FARC tienen que devolver a todos los niños. Está pactado cómo, está pactado con quiénes, está pactado un cronograma. De manera que no nos van a tomar del pelo. Los niños que están en las filas de las FARC se los devuelven al Estado y a la sociedad. Estamos cerca a que la FARC entregue sus armas y entregue todos los menores combatientes. Es una exigencia para culminar e implementar el proceso de paz. Otros propusieron frenar los procesos en el Congreso hasta que la guerrilla cumpla. Yo creo que hay una propuesta interesante en la que formuló el expresidente Uribe en el sentido de suspender la discusión de la justicia especial para la paz hasta que se dé la liberación de los niños. Yo creo que ese es un punto importante porque es que el país tiene que entender que estos acuerdos son en serio y que se cumplen en serio. Y el Congreso puede tener un papel muy importante para exigir que se cumplan esos acuerdos especialmente con un tema que es prioritario. Porque los niños tienen un especial rango de protección en la Constitución. Hay que entregar todos los menores inmediatamente. Estamos hablando de miles, no de 14. Esa cifra es irrisoria. El proceso no ha empezado de parte de la FARC. Que no haya amnistía, que no empiece a operar la amnistía hasta que no entreguen primero los niños que están en sus filas. Que la FARC no tenga voceros en el Congreso, que es lo que se está aprobando hoy, hasta tanto la FARC no entregue los niños que están en sus filas. Para voces de paz, representante de las FARC en el Senado, es algo logístico que muy pronto se dará. Lo que se y lo ha ratificado recientemente en la conferencia de su Estado Mayor, ha ratificado su decisión, su voluntad inequívoca de cumplir la totalidad de los acuerdos. Por lo tanto, creo que en breve se va a resolver este tema de los niños. En los próximos días, las bancadas de los partidos políticos se reunirán para sentar su posición y el paso a seguir con los proyectos que se adelantan frente al proceso de paz en el Congreso. El presidente del Congreso, Mauricio Oliscano, aseguró que el Legislativo estudiará este tipo de temas y adoptará mecanismos que faciliten el regreso de los menores en poder de las FARC. También anunció la creación de una comisión para que ésta visite las zonas de agrupamiento de la guerrilla. El presidente del Congreso hizo un llamado a las FARC para que cumplan sus compromisos y los menores que están en su poder regresen a sus hogares. Nosotros no hemos tomado la medida de suspender el Fast Track, pero sí hacemos un llamado de atención, un ultimátum a las FARC. Nosotros hemos sido generosos en aprobar los acuerdos, los hemos implementado, hemos defendido este proceso, pero las FARC también tiene que cumplir su parte y es entregar los niños y concentrarse en las zonas. Aseguró el presidente que nombrará una subcomisión de senadores para que se desplace a las zonas de concentración y hagan un seguimiento de la entrega de los menores. Para que verifiquen, hablen con el gobierno, verifiquen qué está pasando, nos presenten un informe y podamos citar un debate de control político sobre lo que está sucediendo en las zonas. Advierte el presidente que espera que las FARC cumplan lo pactado, de lo contrario, otro sería el camino. De no hacerlo, por supuesto, este Congreso tendría que tomar medidas, pero por ahora lo único que queremos hacer es un llamado de atención a las FARC para que cumplen sus compromisos. La subcomisión que se desplazaría a las zonas de concentración estaría conformada por los senadores Roy Barreras, Iván Sempeda, Antonio Navarro y Carlos Fernando Galán. La invitación también se extenderá a senadores del Centro Democrático. Las comisiones primeras conjuntas del Senado aprobaron en primer debate el proyecto de ley que permitirá que voceros de las FARC participen en plenarias y comisiones del Congreso. Tendrán voz, pero no voto. Presentamos ponencia favorable y en... Con 33 votos a favor, fue aprobado el proyecto de ley que formaliza la presencia de seis voceros de las FARC en el Congreso, tres voceros en Senado y tres en Cámara de Representantes, quienes podrán participar en los diferentes debates que tengan que ver con los proyectos de reforma constitucional tramitados mediante el proceso legislativo especial para la paz. Con derecho a voz, pero sin voto, para que ellos puedan defender lo que se acordó en Havana por parte de las FARC. Para que tengan los mismos derechos que tenemos nosotros a la hora de deliberar, porque no pueden votar, con el único objeto de saber qué es lo que pasa en el otro lado de la orilla. Los voceros de las FARC son ciudadanos que no enfrentan ninguna clase de investigación. Con este proyecto también se les garantizaría los recursos necesarios para su funcionamiento y trabajo. Ellos tendrán que tener un grupo de trabajo que esté asesorándoles, como los tenemos todos los congresistas, para un buen desempeño de sus funciones. No solamente el pago de una remuneración a quienes actúan como voceros, sino también la contratación de un grupo de asesores. Para Voces de Paz, este es un paso importante para la democracia de Colombia. Estamos cerrando la herida que tiene el país y de alguna manera nuestra participación como ciudadanos, nuestra vocería acá está significando un grano de arena para cerrar esa herida nacional, para cerrar la página de la guerra, para abrir la democracia y así construir la paz. Queremos decirle al Centro Democrático, hombre, construyamos la paz. Ojalá que no se vuelva a construir capital político, capital electoral, con la guerra, con el miedo y con el odio. Que tengamos diferencias, pero que sean otros los debates que nos llamen a construir país. El Centro Democrático se opone a esta reforma de la Ley Quinta, pues consideran que es una violación a la Constitución. Este es otro proyecto que no hace sino seguirle torciendo el pescuezo a la Constitución y a la ley para darle curso a las pretensiones del grupo criminal de la FARC. Pues que sencillamente con cargo a esos recursos mal habidos paguen todos los envolumentos, los salarios y las prestaciones de sus voceros con representación en la Cámara y en el Senado. Y eso es un tema que seguramente podrá ser caja menor para ellos. Este proyecto de ley rendirá su segundo debate la próxima semana. Y a propósito del proceso de paz, el del ELN por fin parece que va a comenzar. La anunciada liberación de Odín Sánchez marcará el inicio de los diálogos con este grupo guerrillero. Luego del anuncio de la liberación del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, ya los organismos humanitarios iniciaron la implementación de los protocolos para su liberación. Estas operaciones tienen una serie de protocolos y hay que dar una serie de pasos y yo me imagino que ya a estas alturas están comenzando a darse pasos fundamentales para esa liberación, que va a ser sin lugar a dudas una buena noticia y que nos va a permitir ya entrar en la recta final de la instalación. Por parte del gobierno también serían liberados dos guerrilleros que serían indultados. Es muy importante la instalación que va a tener lugar en Quito, esperamos que se cumpla con antelación la liberación de Odín Sánchez, también la liberación de una serie de personas del ELN, dos indultados van a ser puestos en libertad, así que esos pasos constituyen la antesala de la instalación y esperamos que muy pronto de los primeros acuerdos en la mesa de paz con el ELN. Estas liberaciones hacen parte de una muestra de buena fe y de generación de confianza en las partes para iniciar los diálogos formales de paz entre el ELN y el gobierno nacional. El proceso de paz con las FARC estará bajo la lupa del nuevo gobierno de Estados Unidos, así lo anunció el designado secretario de Estado, pero ¿le debe preocupar al gobierno colombiano esta revisión? Senadores aseguran que nuestro país es el principal aliado de la Casa Blanca en América Latina y por lo tanto el presidente Trump debe valorar eso. Durante las dos últimas décadas Estados Unidos ha ayudado a Colombia en su lucha contra la erradicación de cultivos ilícitos. El expresidente Obama prometió en su momento 450 millones de dólares más en ayuda para conservar el acuerdo de paz firmado el año pasado con las FARC. Senadores esperan que lo prometido se dé. Lo que ha hecho Estados Unidos es apoyar el proceso de paz. Ya se firmó el proceso de paz. Que quiten o que den más apoyo sería irrelevante, digo yo, dentro del mismo proceso. Aseguran los senadores que ayudar al proceso de paz y a la lucha contra las drogas no solo es beneficioso para Colombia, sino para todo el hemisferio americano. De manera que ojalá esa gran nación siga apoyando el proceso. Si no lo hace, pues los colombianos vamos a seguir con el proceso, por supuesto. Para el senador Juan Manuel Galán, el gobierno debe mantener unas relaciones fluidas de cooperación como ha sido tradición, pero el interés nacional debe centrarse en los miembros del Congreso de Estados Unidos. Que es el que apropia los recursos que tienen que ver con el posconflicto colombiano, con la cooperación colombiana, y eso a nosotros nos debe importar más que nada, tanto con demócratas como con republicanos, mantener unas relaciones fluidas de cooperación. El senador José Odulo Gaviria asegura que el principal objetivo de la revisión de Estados Unidos al proceso de paz será el tema de la lucha contra las drogas. Esa será la principal tarea del nuevo gobierno, la erradicación efectiva de los cultivos. Se nos está diciendo que pueden estar hoy en más de 200 mil las hectáreas. El gobierno de los Estados Unidos estaría de acuerdo en un plan conjunto de los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos para erradicación de esos cultivos. La luna de miel que han tenido las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, esperan los senadores, continúe y esta se vea reflejada no solo en la ayuda contra las drogas, sino también en el proceso de paz. Otras noticias de la agenda legislativa de la semana. Ante el presidente del Senado, Mauricio Liscano, se posesionó el exdirector del Partido Centro Democrático en el departamento del Cesar, Faruk Urrutia, como el senador que reemplazará durante cuatro meses a la senadora de la Comisión Primera, Paloma Valencia, quien se encuentra en licencia de maternidad. Vamos a continuar defendiendo las tesis del partido en defensa de la democracia, en defensa del país. Vamos a representar dignamente el departamento del Cesar, de donde soy oriundo, con apego a la Constitución y la ley. Con éxito se realizó en la Comisión Primera del Senado la audiencia pública sobre el proyecto de ley que le da estabilidad jurídica al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC. Luego de una reunión para hablar sobre los avances en materia de transparencia del Congreso, en la Secretaría General del Senado se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre el Congreso chileno y el Congreso colombiano. Bueno, nosotros lo que esperamos es que la firma de este convenio posibilite que podamos primero hacer un intercambio de las experiencias exitosas tanto que ha implementado el Senado colombiano como el Congreso chileno, tanto la Cámara de Diputados como nuestro Senado, en materia de tecnología. Hemos dado un paso importantísimo, hacer vínculos con el Congreso de Chile para que nos apoyen en los temas que tienen que ver con adelanto tecnológico puesta al día en conectividad en procura de unos procesos muy transparentes. El senador Alfredo Ramos Maya demandó ante la Corte Constitucional la ley de amnistía, argumentando que las comisiones primeras conjuntas del Senado aprobaron esta ley ilegalmente horas antes de que fueran instaladas las sesiones extraordinarias del Congreso. Un grupo de seis diputados franceses se reunió con congresistas colombianos encabezados por el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, para expresar su respaldo al proceso de paz y para revisar algunos asuntos binacionales. Estamos aquí para apoyar al presidente, al Senado, a la Cámara y respaldar el proceso de paz. Con estas palabras, la Comisión del Parlamento francés que visitó Colombia le dio su espaldarazo al acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Es importante el apoyo de Francia para el proceso de paz, claro. Es importante para los recursos del posconflicto, por supuesto. Ellos no vienen, como lo tratan de hacer aquí, devolverle una decisión política. Ellos vienen a apoyar un proceso. La paz hizo que los ojos del mundo se volcaran sobre el país. Hace unos años era impensado que un presidente de Francia se desplazara por las veredas de Caldón o Cauca. Y esta semana se dio el hecho en la visita oficial del mandatario, François Hollande, quien estuvo acompañado de seis diputados de la Asamblea Francesa. Con este acuerdo se tiene la mayor oportunidad de lograr la paz que el pueblo colombiano se merece. Esta paz la apoyaremos y movilizaremos a nivel internacional, llevando el mensaje de paz a otros países para que también manifiesten su apoyo. Somos solidarios, muy respetuosos y admiramos los esfuerzos que ha hecho Colombia para alcanzar la paz civil. Estamos muy atentos para fortalecer el apoyo de Francia a la paz en el escenario internacional sin ingerir en asuntos internos de Colombia. Este apoyo es muy importante para impulsar internamente y en el mundo la implementación del acuerdo de paz. Además, Francia puede aportar en muchos aspectos durante el post-conflicto. Un tema es el tema económico, pues ellos han dicho que obviamente que no van a interferir en temas internos, pero que para ellos es importante apoyar con recursos de la Unión Europea a Colombia en el proceso del post-conflicto. También obviamente la entrada a la OECD va a ser una oportunidad. Ellos como parlamentarios franceses han dicho que respaldan todo el proceso de paz, que están muy contentos y felicitan al pueblo colombiano por las decisiones que se han tomado frente al proceso, que de verdad el mundo nos ve de una manera diferente. Francia nos ofrece todo su concurso para el tema del post-conflicto. Los congresistas aseguran que llegó el momento de pasar la página de la guerra y por eso además analizaron nuevas alternativas que fortalezcan la relación colombo-francesa en temas como la protección recíproca de inversiones y el tratado para evitar la doble tributación. Ya es ley de la República el código de ética y disciplinario del Congreso. La norma establece sanciones a senadores y representantes a la Cámara por diversas faltas, entre ellas la no asistencia a plenarias y comisiones. Una deuda histórica para el país. Así calificó el presidente Juan Manuel Santos el nuevo código de ética y disciplinario del congresista. Los congresistas por fin tendrán unas reglas de juego claras de comportamiento y procedimientos disciplinarios internos. Con este código se pretende eliminar el ausentismo para mejorar la imagen del Congreso ante los ciudadanos. Me parece que esta es una herramienta fundamental. Toda vez que Colombia era uno de los pocos países donde su Congreso no tenía un código de ética, como ocurre en otras democracias del mundo entero. De tal manera que hoy hay una herramienta fundamental que se encargará de sancionar aquellas faltas leves, graves o gravísimas que cometan los congresistas. Este es una mera coma de un gran texto que tenemos que redactar para blindar al país. Gran parte de la tragedia que vive Colombia en salud, en educación, en muerte de niños por hambre, en fin, en todo lo que ocurre en Colombia, en esta gran tragedia nacional, obedece a que en Colombia la corrupción se tomó el país. Faltas como el abandono de funciones, ausentarse sin justificación a dos sesiones plenarias en un mismo periodo y asistir en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, podrían ocasionar sanciones para el congresista. En caso de una falta muy grave, el legislador será suspendido de sus funciones. No solamente cuando se aprueben proyectos de ley, sino cuando se incumplan, no se asista a los debates, porque no solamente uno cumple una función que es la de expedir las leyes, sino también de ejercer el control político. Este es un paso importante, pero muy pequeño, y lo que se tiene que hacer es una gran transformación de fondo a todo nuestro sistema político, al sistema electoral, al sistema de gobierno, al sistema electoral, para que de esta forma acabemos con la corrupción en el país. Las comisiones de ética del Congreso serán las encargadas de supervisar el comportamiento de los congresistas. Gracias por ver el video.